Buenas tardes a todos, agradecemos del Ministerio Público Fiscal de Junín la presencia de todos ustedes. El motivo de esta conferencia de presa, ustedes ya la saben, es tratar de brindarles información lo más completa posible y vinculada a dos hechos que acontecieron en la ciudad de Junín en estos últimos días. A mi izquierda se encuentra el fiscal titular de la CUPIN número 10, el perdón número 10, el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, el doctor José Líaz Álvarez Galante, quien después a continuación les va a hablar del caso acontecido el 23 del corriente mes, que producirá la lamentable muerte de Neira Ofreses. Y a mi derecha, el presidente López Ocho Escuro, titular del fiscal número 2, quien tiene a cargo la investigación del hecho que había acontecido el día de ayer, ustedes saben también, del hecho de homicidio, que estuviera como víctima a Jonathan Lavallena. Vamos a ser breve, vamos a hacer una exposición breve, porque creo que ustedes ya están al tanto de todo lo que, los pasos procesales que han venido sucediendo a lo largo del día y a lo largo de la semana pasada y la presente. Y le voy a conseer la palabra a cada uno de ellos, después hablaremos muy breves preguntas, porque yo creo que no son más necesarias extensiones sobre estos puntos. Le paso la palabra al doctor López Galante. Bueno, por favor, los micrófonos, ¿pueden ser? Sí. Antes de hablar. ¿Está muy bien? Vamos a hacer una breve síntesis de... Padre, está dibujado, ¿eh? De lo acontecido en virtud de las distintas informaciones que estuvieron circulando y a contar un poquito del estado procesal de la causa, de cómo estamos hoy a la fecha. Bueno, el miércoles 23 se produce una agresión por parte de varias primeras a otras tres chicas en la salida de un colegio, el cual, bueno, conllevó a lo que tomó Estado Público al estado de la verdad que en principio sufriera Naira Yelenco-Frese y que posteriormente, en el día de ayer, se ha producido el deceso de la misma. Hoy lo que tenemos, en este momento, son tres personas imputadas, de las cuales dos mayores de edad, una menor de edad. Les recuerdo a todos, ustedes ya lo saben, que no es... Yo entiendo el deber de información, pero en las causas de menores, al contrario a las veces mayores, existe la reserva, no son públicas las causas. Entonces, nosotros muchos datos no podemos mover de la causa, capaz que en otras causas se pueden dar, porque hay muchos elementos de la causa que podrían dar a lo que es la identificación de la menor, que nosotros por un imperativo legal tenemos que hacer reserva. Entonces, no es una cuestión de reticencia, quiero que todos lo entiendan, pero debemos cuidar ese detalle. Bueno, hay dos mayores, como dije anteriormente, imputadas, hermanas entre sí, y una menor. Dos compañeras del colegio, de la que fuera ayer, a Inco-Frese, y de las otras víctimas, que por suerte tuvieron lesiones leves, se realizó, nosotros, en el Ministerio Público, mi Fiscalía tomó conocimiento el jueves, 7, 8 de la noche aproximadamente, desde la comisaría, inmediatamente se realizan todas las medidas urgentes, y se hacen tres allanamientos en urgencia, donde se procede a la atención de una menor y una mayor. Y se procede a la aprehensión de las mismas, y se solicita la detención de la tercera mayor, que el jueves, el sábado, perdón, a las 14 horas, en mediación de la terminal del domingo de junio, es aprendida. Así las cosas, se trabajó todo el fin de semana, hasta el día de hoy, y seguimos trabajando, colectando todos los medios de prueba suficientes y necesarios, lo que tuvieron por resultado, que hace instantes terminó la audiencia de prisión preventiva, con la joven, imputada, menor de edad, como bien establece la ley 3634, es a los cinco días de la aprehensión, se pidió la conversión y detención, y la audiencia de prisión preventiva, la cual, a solicitud de quienes habla, el juez entendió que los elementos de prueba colectados al momento eran suficientes para decretar la prisión preventiva por el delito de homicidio calificado por premeditación y el concurso de dos o más personas, artículo 80, inciso 6, con respecto a la menor. Con respecto a las dos mayores, las mismas fueron expuestas a discusión de la fiscalía para el día de mañana ser indagadas nuevamente, a tener un prestado de calificación, el resultado, y digo lamentablemente, del joven que ofrece, por homicidio doblemente calificado. El doblemente calificado, para que ustedes lo entiendan, es por el artículo 86, premeditación, y el concurso de dos o más personas, y por la participación en el derecho de una menor de edad, artículo 41.4. Mañana se amplía la plataforma fáctica de acusación contra estas dos imputadas, y como bien saben ustedes que cumplen este tipo de notas, tenemos 15 días para pedir la presión preventiva, probablemente por 15 días más. Lo veremos en la fiscalía si los vamos a recitar o no, atentos a que se siga en este momento trabajando en la colección de pruebas. Para develar cualquier misterio, y ya para terminar, en el intercurso de ayer hemos hablado con Juan Manuel de tantas versiones que venían circulando, nosotros tratamos de ser muy respetuosos con las versiones, porque, y ustedes también lo van a entender, hay una familia destrozada con la pérdida de una hija, las explicaciones, si esto fue esto o lo otro, la verdad no tiene ninguna explicación lógica. Nosotros como operadores judiciales, le hablo a título personal, lo que vemos es algo totalmente fuera de lógica, no existe ningún motivo por el cual se puede agredir una persona de esta forma, y que esto es producto a nivel general, que esto no es patrimonio de ninguna clase social, o estratos sociales, de intolerancia y la violencia que últimamente pasa, y ustedes que cubren generalmente todo el país, lo ven en los distintos hechos de violencia, donde terminamos con un resultado muerto. Aclaro esta cuestión para que no quede en el aire toda esta cuestión, de que si fue bullying, que si fue por esto, no existe ninguna cuestión, esto fue una agresión, hecha lisa y llanamente de varias personas, las cuales están identificadas, contra otro grupo de personas, con el lamentable resultado muerto. Quiero agradecer en esta instancia, lo quiero decir porque la verdad, a veces nosotros somos la cara visible, al personal que está en la Fiscalía, al doctor Matías Quirielo, a Agustín Pizón y a la doctora Ricci, y al doctor Matiano Verasco, del cuerpo de Compleja, que la verdad estuvieron todos los fines de semana, colaborando, tomando testimoniales, a veces uno es la cara visible, desde ya de la Fiscalía General, siempre estuvimos conectados, yo vivía la gente de la Dirección de Investigaciones de Junín, y Comisaría Segunda, que fue el que llevó en cabeza de la investigación, el grupo de calle, y bueno, siempre todos tratamos de hacer lo mejor posible, a veces los resultados acompañan, a veces no, pero bueno, eso es básicamente lo que tenemos, y es lo que voy a comentar yo, en esta circunstancia, porque, repito, ahora yo me retiro de acá, y tenemos que seguir tomando otras testimoniales, y mañana está la ampliación de la indagatoria de las otras dos mayores. Doctor, una consulta, ¿qué posibilidades hay de que haya más personas detenidas responsables de la agresión? Si es que ustedes ya tienen alguna testimonial, algún elemento de problema. yo no me voy a despedir con respecto a esa cuestión, porque es manera de investigación, y es una cuestión simple. si hay alguien más, si yo te lo digo, te estoy dando elementos, para que una persona, vulgarmente, como se dice, se avive y se vaya, pero, esto se sigue investigando, y nosotros, la investigación, el Ministerio Público, tiene cuatro meses, extendibles por dos meses más, para culminar una instrucción, cuando nosotros elevamos la causa a juicio, como se dice, cuando tenemos la instrucción cruzurada, y entendemos que no hay otro elemento más, al momento, al menos que aparezca un hecho nuevo, más adelante, para determinar si hay algún imputado más. Hoy por hoy, entendemos, entiendo yo, no descarto nada, pero entiendo que está el círculo cerrado de estas tres personas. Y otra consulta, usted dice que, que lo que pasó, este hecho de violencia, pasó porque es una situación, que se está dando en la sociedad, a diario, por distintas razones. Ustedes de cualquier periodo, o cualquier radio, lo ve continuamente. Pero no hay ningún motivante, no lo encontraron ustedes, hasta el momento, ningún motivante, porque nadie va a golpear a alguien, por cualquier razón. A ver, acá no estamos hablando de golpear, acá estamos hablando de quitarle, o de matar directamente, en este caso. ¿Y usted cree que hay algún motivo, para quitarle la vida de alguien? Lo pregunto usted, si ustedes lo encontraron. Yo creo que no hay ningún motivo, ya hay, a ver, esto es abstracto, de bien innecesario, determinar, no existe motivo, si usted entiende que hay algún motivo. La única forma, es una legítima defensa, nada más, pero no es el caso. Doctor, la tercera detenida, ¿presentó resistencia? ¿Cómo fue ese momento? Nadie presentó resistencia, las dos primeras, la menor y la mayor, fue producto de un allanamiento de urgencia, quien también, el doctor Cornaglia, del Juan Garantía del Joven, y la doctora María Durante, estuvieron continuamente en comunicación con nosotros, brindando el apoyo, y lo que necesitaran. Se trabajó como se trabaja generalmente, coordinadamente, entre todos, y la policía trabajó muy prolijamente, y fue todo muy ordenado, sin ningún tipo de... La terminal estaba a punto de escapar, la otra chica, y un determinado... No, la encontraron ahí. Fue una circunstancia. Doctor, ¿usted estaba al tanto de la amenaza de muerte que recibe la madre de una de las chicas golpeadas? Y si es así, ¿de qué manera se las está protegiendo? Estoy al tanto de una de las víctimas, de dos víctimas. Tomamos conocimiento en el día de ayer de una, y de hoy de otro, y se dispuso y se habló con el jefe departamental para que se tomara todas las medidas necesarias para preservar atento a la situación y a este hecho conmocionante que los convoca a todos ustedes de acá para prevenir cualquier tipo de ilícito. Al establecimiento educativo y a los docentes también, de alguna manera, les ha pegado la versión de un posible ataque. Ustedes también... Eso ya está cubierto de la apertura del... La micro, por favor. No, yo esto fue lo que comentaba, porque es un tema que me había abocado yo. De la apertura de la institución va a ser el día de mañana, no con los alumnos, sino que sigue el duelo respecto... Justamente por el dicho que provocó la muerte de Naira, y el lunes serían retomadas las clases a partir de los feriados que hay, y bueno, las custodias al colegio ya están previstas. ¿Las detenidas tienen antecedentes, doctor? No, yo sepa... Prima, básicamente por los datos, la base de datos consultada nuestra no, pero igual estamos esperando el informe final del registro nacional de incidencia y antecedentes de nación. Siempre respecto a las mayores. Sí, sí, sí. Bueno, pasaríamos al otro tema. Bueno, buenas tardes. El otro tema es también un delito contra las personas, precisamente contra la vida, que sucedió ayer entre las 20 y 20, 30 horas, donde una persona masculina, mayor de edad, identificada posteriormente como Omar Antonio Rota, por cuestiones del momento, comenzó una discusión con posteriormente la víctima, Jonathan Lavallén, y mediante el empleo de un arma blanca le causó lesiones vitales, particularmente una lesión vital de una profundidad de aproximadamente 18 centímetros, que le comprometió órganos vitales, causándole el deceso breves instantes después. Esta circunstancia se dio, como les decía anteriormente, a raíz de una discusión entre dos personas que anteriormente se conocían y podrían denominarse amigos, y por esas cuestiones de la vida estaban actualmente distanciadas, y ante esta discusión que se suscitó, el imputado, quien tenía en su poder un arma blanca, le asestó un golpe mortal, y dándose a la fuga posteriormente del lugar. Inmediatamente, y puesto en conocimiento la fiscalía de turno de esta circunstancia, nos hicimos presentes en el lugar con personal policial de la DDI y del cuerpo de instructores de la Fiscalía General, como citara el doctor Alvite, en especial los doctores Nobrasco y Pedernera, y el contacto directo también con el fiscal general, cuando suceden este tipo de cosas, para inmediatamente empezar a hacer las primeras medidas de instrucción tendientes a determinar la verdad material y individualizar al imputado. Y en este caso resultó ser una persona que, merced de la gran tarea y pronta predisposición de todo el personal que intervino, se pudo dar en poco tiempo con el nombre de esta persona, y hoy a las 8, 15, 8, 30 de la mañana se efectivizó su aprehensión. Estando actualmente en esa condición, aprehendida, es decir, por disposición, como lo prevé el Código de Procedimiento, por orden del fiscal, se procede a la aprehensión y ya hemos pedido al juzgado de garantías número 3 de la doctora Durante, la conversión de esa situación de aprehensión en detención para posteriormente, en caso de que sea convalidada, también en su momento procesal y con el plazo que dijo el doctor Alvite de 15 días o más, otros prorrogables, pedir la prisión preventiva. Entendemos, desde la fiscalía, que se han reunido elementos probatorios procesalmente relevantes e inobjetable a los efectos de mantener la responsabilidad penal en el hecho del imputado en rota. Más allá de que en horas de la mañana y hace una hora y media aproximadamente, culminó la declaración prevista por el artículo 308, que es la prueba fundamental que tienen los imputados para ofrecer los elementos de descargo que se hallan en su contra. Él brindó una versión de los hechos que posteriormente será valorada con los elementos que hay en la causa. Por supuesto que su versión tiende a lograr una mejora procesal de su situación actual y esos elementos serán valorados en este plazo de 15 días que les comentaba para poder determinar la responsabilidad y seguir impulsando los otros actos procesales que quedan pendientes. Doctor, ¿el lugar de la pelea era en la Casa de Rota? Precisamente es en la... en las inmediaciones, en la vereda de la Casa de Rota donde existe una garita o una casilla de parada de colectivos cuando existía ese medio de transporte en la ciudad. ¿El cuchillo se encontró? ¿El arma? No, no, no. El arma no ha sido secuestrada hasta el momento. Doctor, ¿es verdad que en el momento de la discusión había más personas también acompañando a la víctima? Sí, es verdad. Había más de dos personas acompañando a la víctima que también resultaron importantes socialmente los testimonios de las mismas para poder llegar al esclarecimiento de este hecho. ¿El motivo de la pelea? El motivo es una cuestión de rumores que estamos tratando de acreditar. Yo les quiero hacer una salvedad con relación a los motivos porque siempre se pregunta esto en los hechos. Y a diferencia, por ejemplo, de otras legislaciones como la de Estados Unidos donde el motivo es importante para tener un inicio o actividad preliminar o inicial del imputado en nuestro ordenamiento jurídico lo único que debe evaluarse y valorarse para llegar a la responsabilidad de una persona son los cuatro elementos que componen la definición de delito que es una acción la tipicidad la anticuridicidad y la culpabilidad. Dentro de la tipicidad está lo que se llama el dolo y ese es uno de los aspectos que el dolo exige que es el motivo pero el motivo como finalidad de causar una acción que está prevista y penada por el Código Penal. No en sí el motivo que originó esa discusión sino el motivo o finalidad de consumar ese delito. No obstante eso se está tratando de acreditar si hubo algún motivo previo que por los primeros rumores es tan absurdo el motivo como la muerte que se produjo en este hecho donde originó o tuvo génesis en una discusión y culminó con una persona sin vida. ¿Tiene algo que ver con la comercialización de drogas? No, hasta el momento no se ha acreditado eso. Tendría que ver con una discusión de carácter personal que no tiene nada que ver ni con cuestiones delictivas vinculadas al homicidio en sí sino cuestiones personales pero al menos hasta ahora descartada la cuestión de estupefacientes. ¿Tienen antecedentes la víctima o el victimario? El victimario se está tratando de certificar a través de los informes nacionales y provinciales y a priori por la oficina de certificación del Ministerio Público tendría una condena de comercio de estupefacientes y otra contra la propiedad habiéndose unificado ambas condenas en una pena única. Esto respecto de Rotman. Me queda una última pregunta para cualquiera de los instructores que hablaron anteriormente con respecto al caso Naira ¿qué dijo la autopsia? Si se puede saber aguarda un segundo que corremos los micrófonos por favor. Igualmente es una pregunta que corresponde al doctor Alvite lo que nosotros hemos informado quiero mencionar muchos de los medios locales por ahí lo saben la Fiscalía General se maneja incluso con los medios nacionales con comunicados de frensa y ese detalle creo que se les ha sido enviado a todos en forma por vía mail a cada uno de los medios. Igualmente podemos hacer un repaso pero la causal de muerte ustedes saben que es específicamente el golpe a nivel de cárcel. Básicamente la autopsia lo tengo acá porque quiero como son términos técnicos médicos legales y o forenses surgen las conclusiones básicamente que la muerte de la víctima resulta producida por una severa lesión traumática encéfalo-granial con un trauma social a predominio vila bipalperal izquierdo sumado a lesiones equimóticas que impresionan de igual cronología lesional las cuales se distribuyen predominantemente en miembros superiores e inferiores lesiones de estas que al criterio de suscripto o yo son las agresiones proferidas y surgen de los testimonios analizados cuando se pidió la prisión preventiva básicamente para que se entienda es fractura de cráneo o un trauma fracial bipalperal izquierdo sumado a un conjunto de lesiones distribuidas en los miembros superiores inferiores básicamente ¿Algún golpe aplicado doctor algún objeto contundente? No hasta ahora lo que tenemos es esto se hablaba de un corte también con una tijera nacional hasta ahora yo lo que acabo de leer a él son extractos muy sintéticos de la autopsia si hubiese tenido otra cuestión sería mencionado en el informe que sea por ende lo agarré contante Tengo una pregunta para el doctor Mastro Abril en lo que va de abril hay tres chicos que resultaron víctimas fatales en casos de peleas y otros cuatro lesionados y todo grave quería saber si ante estos hechos trasladarán su preocupación a las autoridades provinciales municipales o a la policía no solo por estos episodios ustedes saben muchos medios incluso nacionales han relevado una reunión que he tenido la semana pasada que han tenido todos los fiscales generales con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los ministros de seguridad y de justicia en la cual se transmitió este tipo de preocupación que no es como gobernador de Quimbo no es propia o exclusiva de Junín sino a nivel de toda la provincia de Buenos Aires en sí creo ya haberme expedido en cuanto a una a un aumento de la violencia en esta ciudad en la cual podemos ver que hechos como estos se están dirimiendo sin ningún tipo de mediación de ninguna institución pública directamente se llevan a las manos cuestiones personales terminan una muerte o en el caso de Naira un problema con motivo puerile como lo dijeron los fiscales que están interviniendo eso sí es una realidad que ya nos preocupa a nosotros nos preocupa tengan en cuenta ustedes que al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal en particular lo que le preocupa es el esclarecimiento de los hechos delictivos que es nuestra función y es para los que nos pagan en sí he transmitido a las autoridades provinciales a la señora procuradora que es mi jefa directa y a las municipales con las cuales tenemos reuniones periódicas y estos temas se charlan no es que sale todo de un día para el otro sino que se ve una evolución en este nivel de violencia en la calle ¿y qué respuestas le dieron a nosotros? la respuesta no es que yo transmito preguntas yo transmito de la problemática que cada una de las distintas fuerzas de las instituciones de los distintos poderes del Estado se hagan cargo cada uno de su función no es que yo voy a requerir que me den una respuesta a mí porque la respuesta no es hacia mí sino hacia la sociedad no tiene que responder nada si repito cada uno dentro de su órbita creo que nos tenemos que ocupar de todo esto que me parece gravísimo bien la santa gracias gracias gracias